Quiero poder explicar lo que siento por vos Y no me digas que no Solo trato de decir Mañana no será hoy Te quisiera agradecer Tenerme en mi piel Hasta cada amanecer Y si una vez yo te herí Mi amor te pido perdón Nunca me gustó que llores Por favor Solo te quiero decir Mi vida vale por dos No sería nada Si tú estás a mi lado Déjame quererte Hasta hacerte temblar Y no me abandones Nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor Lo llevo a cada lugar Quiero refugiarme En tu pecho y gritar Cuanto que te quiero Cuanto que te quiero No me hagas callar Hasta envejecer Hasta envejecer No gritaré Hasta envejecer Si te amaré Y si una vez Y si una vez yo te herí Mi amor te pido perdón Nunca me gustó Nunca me gustó que llores Por favor Solo te quiero decir Mi vida vale por dos No sería nada Si no estás a mi lado Déjame quererte Hasta hacerte temblar Y no me abandones Y no me abandones Nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor Lo llevo a cada lugar Y no me abandones Y no me abandones Te pido perdón, nunca me gustó que llores Solo te quiero decir, mi vida vale por dos No sería nada si tú estás a mi lado Déjame quererte hasta hacerte temblar Y no me abandones, nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor lo llevo a cada lugar Déjame quererte hasta hacerte temblar Y no me abandones Nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor lo llevo a cada lugar Nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor lo llevo a cada lugar Nunca habrá algo que me haga tan bien Y a tu amor lo llevo a cada lugar